Hey que tal saludos y muy buenas a todos yo soy BigRay360 Bastante tiempo ya el que no le ponía la mano al Creative Destruction Me había recordado por uno de mis amigos JRplay Que me había hablado de Creative Destruction creo que fue ayer Pero ya bastante tiempo que tenía y pues ya debe de haber un montón De cositas nuevas De mejores armas por ejemplo lo que me acabo de encontrar ahora Que es un arma nueva desde el tiempo que yo estaba jugando el Creative Destruction Este arma no estaba por lo que ya todos deben de conocerla bastante No todavía tenemos esta Otra cosita que Y no se si me anime a descargar el Fortnite Me di cuenta por TalentoKamer que es otro de mis compas De mis amigos que van a poner este Un modo de captura a la bandera en Fortnite Pero me pregunto si eso tendrá respawn No se si descargarmelo o volver a jugar al Fortnite la verdad Pues es que mi PC no lo corre muy bien La diferencia de este no es que lo corra perfectamente Pero por lo menos este me va mejor A mi me gusta el Fortnite ha tenido unos cambios bastante grandes Pero la verdad también desanima un poco En que no encontramos a nadie por aquí La primera víctima me ha visto también No parece que no me había visto Estaba Estaba recolectando materiales Tío abajo Venga Por Dios Joder Méndiga madre Este Joder Este me El grabador de pantalla Airbandicam Me ha puesto El mouse El cursor Cada vez que Que Cliqueo Algo me ha puesto el cursor Así que no se trata de nada De aimbot Para que No vayan a pensar mal Ese Cliqueo rojo Que tengo ahí Como pueden ver Incluso hasta He fallado Balas Una cosa es que me gustaría Que Creative Destruction Aumentara la velocidad De las balas Del Proyector De las escopetas Porque es como que Son muy lentas Y a veces Es difícil Es bastante difícil Pegarle Al enemigo Pero Después de las demás armas Están bastante bien Recolecto muy pocos materiales Eso Normalmente siempre Me llevo el material De los enemigos No es que yo sea Un crack Que mate Así tanto Tanto Pero Incluso hasta me fijo Que Me está cambiando Un poquito El color Cada vez que Cliqueo Pueden ver Como el click Ahora sale Afuera Eso es cuando Cliqueo bastante rápido En una zona No es Aimbob Les recalco No vayan a pensar mal Tengo que darle Esta opción Porque A veces Las cosas Ni las reviso No sabía Que me mostraba El cursor Solo me lo muestra Solo me lo muestra Así en este juego En paladins Me muestra Este tipo Este tipo de Cliqueo Pero solo me lo muestra Cuando estoy Haciendo compras No No me lo muestra Cuando estoy jugando Normalmente Creo que solo me está Haciendo eso En Creative Destruction Tengo que revisar Las opciones Y quitarle esto No vayan a pensar Que es Bueno 60 personitas Llevamos una paja Vamos bastante bien A pesar del tiempo Que tenemos Sin jugar Creative Destruction Pero Mi pregunta es ¿Debería jugar Este juego? ¿Debería Aplicarle Tiempo Y Darme un muy buen Jugador Jugador promedio O un prosazo Porque La habilidad se gana Pero yo Lo manco Es natural No encontramos Personitas Por acá Parece que Está totalmente desolado Quedan 58 personitas Una baja Bastante bien No tengo ni idea De Que son estas Estatuas Que están Apareciendo Creo que Debería de ver Informarme Debería haberme Informado más Ya sea en Youtube Investigando en internet Pero ya que Llegas No encuentro a nadie Por aquí A 56 personas Con vida Es raro No Bueno Una cosa es que El mapa es bastante Grande También Bueno ya tenemos Acción Me ha bajado De vida Me ha bajado Mucha vida ¿Dónde? 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 Me confundo Bastante Con los Árboles Y con algunas Cositas Pienso siempre Que son enemigos Y a veces Les estoy Disparando Vale Ya te vimos Probando el poder De la K47 Pero Soy más De cadencia Rápida Me gusta la cadencia Rápida Tiene un daño Bastante bueno Eso sí Pero Prefiero Más La cadencia Rápida La Unt Que es bastante Buena No sabía Ni siquiera Sabía Que tenía Una skin De ella O tal vez No En fin Tengo que revisar Bien Dos derrotillas Y 43 Personitas Con vida Vaya Vieron como Bajado Eso Bastante Rápido ¿Dónde está El que me Estaba Disparando Escudo Me hace Falta Escudo Pero Vamos a ver Si encontramos Este main Y lo matamos Y nos llevamos El escudo Que tiene Si es que Lleva Claro Ahí está Ahí está Oh No sé Cómo no se ha muerto Debe de tener Escudo Si ven Que voy Muy a lo Pendejo Tengo ya Bastante tiempo No he vuelto A tocar El creative Destruction Como Hace un par De meses Vale ¿Dónde se metió Este tío? Estar en esta Casa ¿No? Uts Venga Que se ha pegado El mismo Venga Fax Ahí está Se asoma Asómate Ahora Uy Pero vuelve A asomarse Estuvo cerca La verdad Me pegó Bastantes balas Muy rápido Tiene muy buena Y en eso Lo reconozco Venga Ahora no llevamos Esto No llevamos Esto Bueno Creo que no hay Nada mejor La pitola De plasma Como que No 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 Me gustó Si es así Como se llama Pues como les digo No he investigado Nada Solo Tenía muchísimo Tiempo Sin jugar El creative Destruction Y Me gustaría Que Apoyaran Este video Si apoyas En este video Pues no sé Si Aplicarle Tiempo A este juego Si Tratar de mejorar Practicar De alguna manera Ya sé que Llegamos a ser Un jugador Medio Pero Lo vamos a intentar A ver Personistas Por acá Me pueden Snipear De cualquier Lugar Pero Voy bastante Desprevenido El tiempo Que tengo Sin Visitarlo He perdido Prevención Empiezan A aparecer Muchas Personitas Y eso Me gusta Es bastante Bueno Porque Si vamos a tener Acción Podemos Recuperar Ariguito De lo que Hayamos Aprendido Anteriormente Si es que Aprendimos Algo Si es que Mejoramos En algo Pero El punto Es Mejorar Venga 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 El daño Si es Muy Importante Pero Si no No Tienes Muy Buena Puntería Si Eres Un poquito Manco O Eres Bien 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 Manco Como Yo Es Posible Que te Vaya Mejor Con Cadencia En vez De Daño Solo Quadan 25 Jugadores 4 Derrotados Nadie Por Aquí Nadie Por Acá Vale Voy Muy Al Aire Libre Como Que Muy A La Vista De Cualquier Enemigo Puedes Limpiar Bastante Rápido Estamos En La Tormenta Normalmente Siempre Me Me Agarran Las Tormentas En Fortnite De Destrucción Que Siempre Me Quedo Muy Atrás Bueno No Tanto Ya En Fortnite Porque Pues La Verdad Es Que Tiene Un Poquito Más De Claridad Puedes Estar Un Poquito Más Atento Pero 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 General Está Bastante Bien El Creative Destrucción Venga Queda 20 Personitas 4 Bajas No 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 Muy Mal Para El Tiempo Que Tenemos Sin Entrar A Este Lugar Bueno Van Ver La Cuenta Que Tenía Anterior Era Un Poquito Un Nivel Más Alto Sucede Que Es Que Acá Si bien Recuerdo No habían Lanzado Este Servidor En El Que Estoy Ahora Pero Había Elegido El Que Menos Pin Me Daba Para Poder Jugar Mejor Entonces Ya En La Otra En El Otro Servidor Y Eso Sería Ya Como Otra Cuenta Y Eso A Mi No Me Me Gusta Para Nada Que Cuando Tienes Que Cambiar Un Servidor Tienes Que Empezar De Cero Pero La Otra Cuenta Está Un Poquito Más Avanzada Tiene Muchas Victorias En Solitario Casi No Entraba A Duo Es Que Casi No Se Encontraban Partidores No Se Encontraban Compañeros Ya En Escuadrón Y En Duo Puede Ser Que Ahora Si Porque Creo Que El Juego Ha Crecido Ya Bastante Creo Que Tiene Muy Buena Cantidad De Jugadores No Se La Cifra Exacta Para Ser Sincero Pero Para Este Tiempo Ya Deber Encontrar Bastante Rápido Partidas En Duo Y Partidas En Escuadrón Va a Caer Un Drop Cerca O Como Le Llamen Acá Una Caja De Suministros También Me Gusta El Creative Destruction Que Necesitas De Esos Kicks Grandes Vaya Acción De La Buena Por Todas Parties Por Donde Está Cerca Oh Le Pegué Muy buenas Balas Eso 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 Fue Un Sniper Me Me Voy Al 100% De Vida No Se Si Me Están Tirando A Ver Otra Vez De Nuevo Espero Que No Moleste Los Clicks Del Cursor Pareciera Como Si Estuviera En Android No Estoy En Android Ni Si Estoy En 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 DPC Oficialmente No Es AIM BUB Más o Menos Desde el Tiempo Que Están Jugando Este Y Otros Juegos Bueno Este Ya Hace Tiempo Que Jugaba Pero Otros Juegos Y He He Mejorado He Mejorado Mejorado Mi Pontería Porque Ya Más o Menos Algo Se Aprende Aunque No Somos Como Otros Que Mejoran En Muy Poquito Tiempo La Verdad Y Bastante Hay Personas Que Ya En Una Semana Son Capaces De Hacerle Frente A Otros Que Ya Tienen Meses Y No Solo Hacerle Frente Sino Incluso Hasta Ganarles Bueno Yo No Soy Así Yo Quisiera Tener Ser Tan Especial Así Pero No 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 Es Lo Mismo Habilidad Es Habilidad Y Experiencia Es Otra Cosa Pero Con Habilidad Se Gana Experiencia Y Con Experiencia Se Gana Habilidad Escucha Un Poquito Tanto Vamos A Mejor No Diré Nada Pero No Sabía Que Habían Brujas Acá En Creative Destruction Como Pueden Ver No Es Aimbob Porque Si Fue Estuviese Pegando Todas Las Balas Es Mi Grabador De Pantalla Dice Que Ya Lo He Dicho Un Montón De Veces Pero Quiero Recargar Lo Bastante Bien No Vayan A Pensar Que Estoy Usando Algún Tipo De Trampa O Algo Así Pero Esto Me Ha Sorprendido Bastante Si Bien He Visto Y Espero Que No Hay Visto Ustedes Ese Main Andaba En Cuántas Cuántas Cosas Nuevas Hayan Metido Acá Se Ve Que Hay Muchas Cosas Nuevas Porque Esto Esto No Lo Había Visto La Verdad Ni Me Había Pasado Nunca Una Víctima ¿Lo Puedes Creer? Este Venía Por El Panda El Drop O Caja De Suministro ¿Hay Alguien Más? Pero Que Pinche Lad No Me Está Dando Este Lad Empieza A Funcionarme Feo Sin Realmente No Sé Que Está Pasando Yo Entre Los Kits Grandes Y Digamos Que Las Vendas Prefiero Las Vendas Prefiero Las Vendas Para Ser Sincero Son Es Menos Tiempo El Que Te Tomo Pero Si Recuerdo Aquellos Te Llenan De Vida Recuperas Vidas Más Más Deprisa Hoy Llevamos Siete 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 Bajas Quedan Seis Personitas Será Que Quedamos Segundo Quedamos En este Top 10 Para Mi Está Bastante Bien A pesar Del Tiempo Que Tengo Fuera De Esto Me Siento Bastante Bien Con Haber Llegado A Este Top Podemos Ganar Podemos Peder Podemos Quedar En Segundo Podemos Quedar En Tercero Cuarto Incluso Quinto Lugar Ya Estamos En Quinto Lugar Porque Solo Quedan Seis Personitas Soy Yo Y Cinco Personas Más Vale No 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 Es El Quinto Tengo que Matar Uno Más Para Quedar En Quinto Lugar No No Sé Por Cual Enemigo Ir No Sé Por Dónde Ir Siento Que Hay Personas Por Acá Atrás Pero También Hay Personas Acá Adelante Me Voy A Por Acá Porque Quiero Ganar Artura Quiero Ganar La Artura Quiero Estar En Un Lado Más Alto En El Que Puede Haber Mejor Una Mejor Posición Como Ustedes Entienden Somos Profesionales Que Yo En Esto No Me Gustan Las Construcciones Que ¿Es Es En Serio No Mames Se lanzó A correr En el Momento Que Le Había Disparado Este Creo Que Si No Me Equivoco Le Está Disparando A la Nada Si No No Nadie Porque Las Construcciones De Aquel Son Del Mismo Color De Esta Por Lo Que Si No Me Equivoco Son Sus Construcciones Creo Que No Hay Nadie Ahí Vale Creo Que Me Está Rodeando Por Donde Por Donde Uts Dejó Un poquito De Vida No Si Algo Está Funcionando Como Raro Como Que Tiene Un Retraso Bastante Extraño No Si Estoy Bugueado O Algo Así Pero Siento Que Algo Está Funcionando Bastante Raro Si Es La Verdad Está Funcionando Bastante Raro Construido Como Puedo Como Puedo Tengo Unos Bajones Bastante Feos No Lo Podrán Notar Ahorita Pero Yo Si Lo Siento Me Siento Rodeado Creo Que Tengo Todos Los Enemigos Como En Una Rotonda Y Yo Estaría En Medio Bien 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 Uno Menos Tengo Pasos Acá Tengo Pasos Al frente Joder Joder Me toca El quinto Lugar Me toca El quinto Lugar Ya Valí Tres Personitas Me toca El cuarto Está Aquí Está Bien Cerca Pero Pero Creo Que Me He Perdido Me Podido Curar Eso Es Bastante Bien Creo Que Está Más Cerca Creo Que Son Dos Personas Creo Que No Se Puede Editar Acá O Tal Vez Yo No Se Editar Que Alguien Me Diga Si Se Puede Editar Como Se Puede Editar Las Construcciones Como En Fortnite Se Pueden Si O No Yo No Puedo Editar Las Vaya Se va a estar Bastante Lejos Quedan Tres Dos Personitas Yo Y dos Personas Más Estamos En el Cuarto Lugar Al Igual Que Ellos Hasta Que No Acabe La Partida No Se Saben Los Lugares En Los Que Vamos A Quedar Tengo 591 De Solo Quedan Otro Más No Se Me Estoy Arriesgando Demasiado Pero Como Que No Me No No Me Preocupo Voy A lo Loco Se Que Me Estoy Arriesgando Así Al Salir Así Pero Simplemente Lo Hago No Vaya Como No Me Ha matado Ese Men Venga Porque No Se Muere No Se Muerto No Se Muerto No Se Muerto Ya Con Todos Esos Impactos de No Tenía En Mente Ganar No Tenía Pensado Ganar Después De Tanto Tiempo Que Tengo Sin Jugar El Creative Destrucción Tal vez Deba Dejar De Jugarlo Y Volver A Jugarlo Así Para Echar Tan Buenas Partidas Vale Vale Es Como Estaba Diciendo Sabía Que Algo Estaba Fallando Como Me Ha Puesto El Juego Ahí Sabía Que Algo Andaba Mal Porque Me Estaba Bajando Los FPS Bastante La Verdad Y Estaba Me Estaba Ya Preocupando Eso Porque Podría Afectar La Partida Vale Ese Es El Total De Distancia Que Hemos Recorrido Me Estaba Diciendo Me Gustaria Que Arreglaran La Velocidad De Los Proyectiles De Las Es 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 Como Que Son Muy Lentos Los Disparos Y Se Hace Muy Difícil Pegar Todo Lo Demás Está Bien El Juego Facial Bastante Óptimo No Se Necesitan Muchos Recursos Para Poder Jugarlo Y Entonces Bueno La Pregunta De Jugar Creative Destruction Me Gostaria Que Apoyaran Este Video Para Seguir Subiendo Contenitos A Este Canal Si Te Ha Gustado El Video Pégale Un Like Si Es La Primera Vez Que Ves Este Canal No So , Bus